Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, declaró que en su administración se llevan más de 1,600 obras construidas en la ciudad. Esto ante la crítica de la exalcaldesa Bárbara Botello, quien señaló que han sido pocas las obras de la panista. Botello fue electa por Morena esta semana como su precandidata a la alcaldía de León, y desde hace seis meses mantiene críticas en contra de las panistas Livia Denise García Muñoz Ledo, precandidata a la gubernatura, así como en contra de la administración municipal de León. Alejandra Gutiérrez dijo que es una elección interna de Morena haber elegido a Bárbara Botello como su precandidata, y destacó que se concentra en su gestión panista al frente de León. La panista también se dijo lista para buscar la reelección y celebró que los partidos elijan a mujeres para buscar la ciudad de León. Insisto, nosotros estamos listos y yo así que cada partido toma sus decisiones. Pero qué decirle, o sea, bienvenida a la contienda, tú vas por la reelección, ella ya fue alcaldesa. A mí me da gusto que cada vez haya más mujeres en la contienda, es lo que puedo decir. Una de las cosas que principalmente te critica es que dice que no has gestionado ante la federación recursos, ¿ale qué responder a esto? Lo primero que digo es que estamos haciendo 1,600 obras, que no es cosa menor, que se ven las obras y que cada vez se van a ver mal. Yo creo que es algo de lo que yo dije ahorita, yo creo que yo he aprendido a reconocer a todos las cosas positivas. Hay algunas personas que no quieren ver las cosas positivas. Para Noti 13, Israel Alatorre.